Loco, loco no es, político, político tampoco, pero ahí tiene un cartel de Mariatti que decía La burguesía quiere del artista un arte que corteza y adule su gusto mediocre. José Carlos Mariatti, oye, pero de repente debe pertenecer al Partido Comunista. Tú eres el espectador y yo soy el actor. Ya no hay más intermediarios entre nosotros. Señoras y señores, me llamo Jorge Acuña Paredes. Soy actor peruano y esta tarde voy a dar una función de teatro para todos ustedes. Gracias por ver el video.